Hello chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy la teacher Paloma Cruz y en esta ocasión te voy a hablar acerca de un tema muy pero muy sencillito y es el Passive Voice. Así que vamos a comenzar. Antes que nada voy a recordarte para qué vamos a usar el Passive Voice o Voz Pasiva. Y esta la vamos a usar cuando estamos más interesados en la acción que quién o qué hizo dicha acción. También cuando la gente no es importante, por ejemplo, These shoes are made in Indonesia. Estos zapatos fueron hechos en Indonesia. Quiere decir que la acción es más importante que quién hizo esos zapatos. También cuando la gente es desconocido, por ejemplo, The windows were broken yesterday. Las ventanas fueron rotas a hielo. Es decir, que alguien las rompió pero aún no sabemos quién lo hizo. Y también cuando la gente está implícito. Por ejemplo, He was arrested. Él fue arrestado. Seguramente lo hizo la policía. También te recuerdo los cinco pasos básicos que tenemos para formar la voz pasiva. En este caso estamos usando el pasado simple. Número uno. Recuerda que el objeto de la voz activa se convierte en el sujeto de nuestra voz pasiva. Dos. Vamos a añadir el auxiliar to be, en este caso was o were, cuando nuestro verbo principal en voz activa se encuentre en pasado. Tres. En oraciones negativas o interrogativas, nuestro auxiliar do se reemplaza por el verbo to be. Por ejemplo, si tenemos did o didn't, se convertiría en was, were o wasn't o weren't. Cuatro. Cambiamos el verbo principal de la voz activa al pasado participio. Cinco. Si necesitamos saber o queremos añadir el agente a nuestra voz pasiva, vamos a usar la partícula by. Aquí te dejo un ejemplo para que veas cómo se transforma una oración activa a una pasiva. Nuestra oración activa es Tom wrote this letter yesterday. Nuestra voz pasiva quedaría This letter was written yesterday by Tom. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya quedado muy muy claro el tema de Passive Boys in Past y que ahora lo puedan usar en su día a día. Síguete cuidando mucho. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye. Bye.